muy buenas a todos solicitar like y bienvenidos a un nuevo vídeo de love track capítulo 67 por el 6 la reggae muy feo no puse miniatura no me equivoqué en el día de subirlo equivoqué en todo y por eso el día de hoy voy a tener que grabar como seis vídeos y es la tercera vez que intentó grabar este así que intentemos lo una vez más este vamos a continuar lo dejamos en el capítulo anterior donde tenemos a nuestra amiga de la infancia pidiendo que vayamos a ir con ella o si no que no hay problema ahora con un hermano mayor para ella así que estoy seguro que estará encantada qué pasó hablando de otra cosa espero que eso sucede de verdad que eso puede hacer amigos en su clase las clases terminan y me dirijo a los salones al primer año como compañía con la compañía de mao acierto que sucio es un amor de esto de la serie disculpen soy el hermano de con eso podría esperar no lo veo no es de que no es ese que está ahí en medio de la multitud mao señala una multitud de chicos y chicas en el centro de la oda en medio de él está suponiéndose cada vez más nerviosa con algún con cada segundo que pasa perdón a cual escuelas del día sirve estamos buscando gente para nuestro equipo de fútbol te interesa que tal como dijo hemos hecho el mío mío porque en esto no te intereses en el club de las gatitas y es que pasó allí nosotras el club de literatura estamos buscando el que tenga amor por los clubes ni apretón ejercite sus músculos parece un montón todo el mundo está interesando en reclutar a suso sabes ahora que todo lo veo me doy cuenta que nuestra escuela sólo tenía clubs de mierda bueno supongo que la continua existencia de clubes es la continua existencia de nuestro club pro eso y justo cuando empiezo a idear un plan de cómo sacar a suso dentro de la atención de naru o algo incómodo entre las esquinas de visión no estás fuera de un rincón de la aula extendiendo sus manos la multitud y luego atrayéndolas en un ciclo interminable delante y atrás de ella como si estuviera haciendo algún tipo de baile extraño qué diablos está haciendo esta rara parece que de nuevo parece de nuevo un baile de robot tal vez ya veo entonces es el baile del rescate porque porque estás tan entregado y amando baile la descabellera naturaleza de naru esto es poco extraño de ver es algo dulce verla en conflicto interno y querer ayudar al mismo tiempo de no querer llamar la atención sé que en la naru ya acepta a suso pero el problema es de que ya no sabe cómo empezar a hablar bueno no observa con una sonrisa en la naru mientras sigue luchando sé que es le diga suso que considera una hermana mayor pero lo visto va que en la naru han sido buenas amigas desde hace años si está bien ya sólo debe hacer algo la responsabilidad de un hermano es ayudar a su hermano cuando la necesitan y doy un pequeño impulso de la motivación y luego me paro para actuar a naru suso grito tan fuerte como puedan y la clase entera me mira en mi dirección de repente siento incómodo es hora de ir al club vámonos o este es su hermano después de despedir dirse suso agarra su boleta y abre el paso entre la multitud sus sonrisos son tan agradables que pensarías que son hermanos de verdad hasta yo pensaría que pensaría eso si no las conociera perdón mi lado está una reunión más juiciosa mientras la naru parece detrás de mí y me jala de mi manga de la camisa con la cara sonrojada perdón ella está tratando de regañarme pero está más que claro que que no habla en serio y entonces dice bingo mostró algo debilidad en su regaño aprovecharé la oportunidad para disculparme y seguro me dejará ir lo siento por llamar así la atención no porque me está costando trabajo seguir tu lógica y a mí y en mi bolsillo aunque parezco exasperando por la fuerza dentro por dentro de estaba feliz la naru parecía un poco deprimida por la mañana pero ahora es evidente que regreso a hacer lo mismo de siempre la gana de un momento otro y ya está quién es es mi hermana menor su 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 este es el presidente del equipo b y por ahí anda el resto del grupo no puede ser no puede ser no puede ser tú sos mi hermana de sangre lo que lo pienso ya les habíamos explicado a todos que la naru era de mi media hermana pero nunca les dije que tenía una hermana de sangre también también es otaku si se observa asombrada mientras mao y nanaru se detienen cara emocionarse excesivamente mientras fue una chica tímida parece que socializar sigue siendo uno de sus puntos débiles si debería de hacer un que se une el club de lo contrario alguien va a presionar para que se une el club que no le gusta o sea que hay toneladas de diversión en el club salimos era pero tú no me dijo recuerda así que no hay nada más que te interese deberías viciar durante No le hace competencia al de Nanaru, pero puede que sea ser bueno de su propia manera. ¿Me estás mirando? Nada, Akane miran hacia otro lado y se llenan la boca de adultos. Bueno, entiendo cómo llegó la conclusión del romance de hermano Susu se ve muy pegado. ¿Cómo demonio le dijiste? Un Power Ranger azul. ¿Tú me harías la roja? ¿Tú crees que te llevan así, Susu? ¿No? ¿No es lo que? Bueno. Incluso inclina su cabeza de confunción. Parece que su honestidad y su bondad permiten ver que no... No le permiten ver que no es algo bueno. Si a ti te parece bien. Ahora que lo pienso, Susu siempre le ha gustado los animes de acción como ese de peleas de robots gigantes. Pero probablemente no, definitivamente es mi culpa, ya que eso era lo que yo veía de niño. ¿Y tú? ¿De dónde saliste? ¿De dónde demonio salió esta? Estoy seguro que no estaba aquí hace un momento. ¿Quién es novia? No. 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 No mientas. Duelo de titanes. pero hay una cosa que destaca más de todas puede que aparezca una pregunta extraña pero como entras la puerta está cerrada todo ese tiempo lo que por alguna razón la cara de uso están volviendo locas qué clase de cosas han descendido a estas tierras después de tomar el formulario me hago sujeto en el grabato y algunas cosas de su boleto fue y luego se lo dio al preso y ahora a las cosas de b kent en una serie de cortes nandesco como la y moto miguel y sesión en el presente se elabora nanaru ya que no se puede no puede ser más inepto creo que la frase va para gustos colores susur me mira con unos ojos abiertos supongo que no entendió nada de la explicación nanaru comienza a entrar en pánico mientras susur mira enfrente y ella nunca ha sido buena adaptándose a la situación nanaru ayuda con mejor apoyarse minna de chico shokai mo kane te jibu no suki na jano o shokai shia ana y kis senpai mo katsu ni hait de madama no naisi shumi shikou wa khala deki ni daji de eskara ne kabutte naika check lo que fue con eso nos deshacemos de una lomba esta no se va por las ramas tu cocina te vas a llevar monica a partir de hoy eso es crees no lo crees no lo crees a pesar de que había dicho como si nadie puede extender su salud inteligente como si fuera una especie de oferta no lo crees pero el juego del juego de Hapiel es un juego es lo que es eso vamos a instalar no es una trampa eso sí que las ordenes si saca tu teléfono se llega a la aplicación y se deja influenciar por algo muy fácil por eso debo tener que decir esto pero es el único que disfruta de ese juego eso fue por lo que hice no lo recuerdo lloraste no no lo hagas no lo hagas no lo hagas así es tú sí que eres un artista de la estafa levanta el puño al aire con señal de victoria de manos exagerado mientras el da eso de los miembros del club miran figamente やる jajajajajajaja me quiero ver la cara del presidente como llora nなんです p y vendrían y el presidente dijo que quería a la piscina en el centro de baño de colapsar desgraciado votas es el presidente vamos a tachar un momento miren esa cara y miren esa cara es una obra de arte y el desinterés se queda con el premio esto de rodillas volcándose a veces rápidamente con el sol y me temo que ya se recorrió la teja mucho golpe 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 como si lo se puede con el presco fuera del agua por lo menos por favor alguien que detenga este hombre el cuerpo del preso esto en sus manos acá me tiene una delgada revista que tiene portados a los hombres dándose un abrazo apasionado, no corrompas a mi hermana no es una vuelta de las páginas oyendo el libro después de terminar ella levanta una mirada perfecta esto es un personaje de la lucha, ¿no? ¿estás viendo? no he visto una película original, pero todos los animes son todos los animes pero no, no estaba en esta película, ¿verdad? ¿Akane-senpai? Esta es sangre que hay de rodillas Mira, ya mató a dos, ya mató a dos A ver, hay que ver como mató a la tercera Por la tercera Se acude mientras la convulsiona Esta es la situación, por favor, se que he visto Ambos se convierten en cenizas y se desvanecen de la nada Susu dame el libro, no creo que quieras llevarlo por ahí Tomo el libro de las manos de Susu y lo coloco en la tumba sobre Acane En lo que te ganas por tratar de corromper a mi inocente hermana Pasan tiempos de los héroes Es No 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 pero no hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, no puedo decirlo ¿es... eso es lo que? es lo que es, voy a llevar el juego a mi mañana, así que voy a llevarlo, en la cima y en la cima, en la cima, en la cima y en la cima, en la cima, ¿qué es lo que pasa con esto de generador? ¿Planas...? ¿qué clase de cosas de generador? ¿Planas era verdad? Esto es malo, por no decirlo peor. Maw enciende la consola y entrega un mando a Susu. Maw se mueve en la planca de combate y la fraja se se baje, mientras Susu trata de compararse apasionando los botones que pueden en su mando. La primera vez aparece que Maw se mueve en la planca de combate y la fraja se se baje mientras Susu trata de compararse apasionando los botones que pueden en su mando. Se está rinconando a Susu con bastante eficacia, pero Susu está apagando la barra de salud de una manera lenta pero segura. Sin embargo, la diferencia de experiencia demuestra ser demasiado grande y compasurada. Maw se mueve en su mando. Pero Susu también lo ha hecho muy bien. Maw se mueve en su mando. 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 ¿Eso es lo que es? Oh... Eh... 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 Daniela Luz y LeBandy tomó un buen número de discos a la estante y los esparzo por la mesa Eh... ¿Cómo? Dice, ¿Cómo te hablas de》 ¿Qué es eso? Eso señala que las etiquetas pegadas a las portadas de los discos allí se encuentran Yo también soy fan de ídolo, Nanaru y yo nos volvimos adictos, nos debimos el costo de los discos, así que básicamente eso nos haría los dueños Sí, ella sería muy buena, me parece el líder responsable de Narubo, vaya a veces llega a ser tan torpe Ese episodio donde todos siguen en el autobús es uno que no por mí favorito, es el concierto del capítulo 10 Eso se que en un segundo estaba temprano, pero todos necesitan una conversión de su amado ídolo para que pueda relajarla y empezar a hablar Todos tienen que estar muy bien, pero tienen que estar en el teléfono de los discos y DVD, pero tienen que estar en el teléfono de los discos Mira, este abuelo también es mi teléfono de mi Ah, si no lo creo que hayas visto en ese entonces Suso estuvo interesado en cosas de chicas mágicas Así que probablemente nunca los vemos ¿En este momento? ¿Legido? 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 ¿Adooon? ¿Legido? 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 Estoy viendo muchos programas de batallas y fantasía últimamente ¿Eh? ¿Has visto a Ídola Susu? Es muy divertido, los personajes son adorables ¿Puedes calmarte un poquito? O sea, que a mí también me encantaría ir ¿Susu? Hostia Hostia No, se rompió Se acabo de romper ¿Te encuentras bien, Susu? ¿Eh? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde has ido? ¿Níisa? ¡Níisa! ¡Níisa! ¡Níisa ¡Níisa! ¡Níisa 2 ¿Qué hadas, Susu? Se rompió Usted Tiene razón ¡Usted! Tiene razón ¿Verdita Mónica! No Nunca cambié nothing Mira, Susu, lo que quiero decir es que entonces no pudiéramos verme tan tarde en la noche, ¿verdad? Pero con todos los hitos de transmisión que hay ahora, puedo ver, permití ver una variedad más amplia de cosas. ¿Qué estás gustando a mí? Vamos a ir un momento atrás, porque creo que me equivoqué. Vamos a repetir esta escena. Sí. No, 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 no. ¿Por qué me sacan de la conversión cuando están hablando de mí? No, gracias. Gracias. Pero un héroe con una chica, una chica, con una chica, ¿qué clase de tortura es esa? Pues hace que mi corazón palpite más rápido, pero no de la emoción. ¡Maho, maho, maho, senpai! ¡Maho, maho, maho, ¡maho! ¿Vamos a agarrar esto que hay? y como agradecimiento va a haber una canción al final, chao y no olviden suscribirse Aún si el viento azul deshaza la puerta de tu corazón y ya todavía tú me buscas a mí teniendo feliz con ilusión, te absurdo de esta ambición y la sabes que solo llegas a rozar El día de infantil no puede alcanzar, el día sanará por venir Si algún día verás que en tu espalda salgo algo que empiezan a hacer Esas son tus alas, así que ahora vuela y así no podrás conocer Como un ángel, vado y cruel ángel, de alza el vuelo hasta el cielo, cielo azul De un urgente pasión verás ya resurgir, de usted deje vencer por tus recuerdos Con tus brazos el cielo podrás rodear, de un lago ven conviértete en leyenda